Si le picaste a este video, es seguro que amas Monster Hunter, o al menos estás interesado en el tema que te voy a hablar. Y una de las cosas que más nos gusta como fans de esta increíble saga, obviamente son los monstruos. Estas criaturas varipintas de muchos tamaños, formas, colores, que nos retan a aprender sus movimientos, elementos, debilidades, a obtener cada pequeña pizca de información que podamos utilizar a nuestro favor para poder derrotarlos y salir victoriosos. Y a los casi 20 años de la saga, con cada nuevo juego o expansión, se introducen nuevos monstruos a la serie. Y por supuesto, regresan algunos que han sido lanzados en los juegos anteriores. Obviamente, dándoles nuevos movimientos, ataques, variaciones, música, o cualquier cosa que siga manteniendo la emoción como cuando salieron. Solo hace falta ver cómo es que dentro de la saga existen wyvers muy recurrentes, como los Rat, el Tigrex, el Sinogre, el Nargacuga, que desde su debut siempre han aparecido en los juegos porque se vuelven de cierta forma simbólicos. Y aunque con cada nueva entrega nos gustaría ver a nuestro wyver favorito que salió en juegos previos, para Capcom se vuelve más y más difícil poder traerlos a las nuevas generaciones, ya sean porque algunos fueron creados para aprovechar las mecánicas propias dentro de esa generación, o porque sus físicas se vuelven más complejas de adaptar en los juegos actuales. Y si, me estoy refiriendo a la excusa barata que da Capcom para no traer al Agia Cruz. Así que en este video vamos a revisar aquellos que salieron y nunca regresaron a la saga. Obviamente, solo me voy a limitar a la saga principal porque sería muy absurdo mencionar wyvers de Monster Hunter Frontier, Online, Explore, Histories, porque pues... son spin-off. Ustedes me entienden. Y ojo, este video se hace antes de Sunbreak, por lo que puede que al momento de que el juego se estrene, puede que alguno de los que estoy por enlistar salga, así que no me funen si ven este video después del estreno. Número 1. Gobul. Uno de los Leviatán que aumentan mi talasofobia. Presentado en Monster Hunter 3, fue creado para la tan amada lucha acuática. Aún así, el Gobul tiene unas características muy interesantes, pues uno de los pocos Leviatanes con apariencia de pez en lugar de rectil. Posee una enorme boca con bigotes en la mandíbula inferior que sirven para simular hierbas acuáticas y un característico órgano en forma de farol en la frente. Sus patas y cola han evolucionado para convertirse en aletas. Además, su cola posee espinas rojas por la mitad. Cuando se hincha como un plezglobo, su lomo se cubre de afiladas espinas paralizantes. Aunque su lucha no era algo realmente vistoso, resultaba ligeramente desafiante bajo el agua. Aún así, una de las cosas que más me gustan de Gobul es el tipo de ecología que tiene. Una bestia que se esconde al acecho de cualquier presa incauta que se sienta traída a su luz, devorada en segundos por una cosa salida bajo tierra. Es obvio por qué nunca regresó a la saga, pues al ser un monstruo dedicado a aprovechar la dinámica de las peleas acuáticas, no tuvo cabida en las siguientes entregas. Una lástima Gobul. Una de las cosas más irritantes en Monster Hunter son los monstruos pequeños. Ya sean Wulfangos, Renoplos o Best Point, se encargan de molestarnos durante nuestras cacerías, por ello uno pensaría que una versión más grande debería ser algo super cool de cazar. Pero la verdad es que no fue así. En Monster Hunter Freedom Unite se incorporó a la lista la Basepoint Queen, algo así como el Basepoint Drum. Bueno, la cosa era que en esta misión podríamos ir a por el líder del panal y cazar a la matriarca de estas alimañas. Pero siendo sinceros, la pelea es de las más aburridas en todo el juego. Con solo dos movimientos y una absurda debilidad a las bombas de luz, el saco de boxeo reina no presenta mucho reto para cualquier cazador. Es obvio por qué nunca regresó a la saga, una buena idea pero mal aplicada. Claro que luego retomaron este concepto e introdujeron a la pareja de los celtas, así que no estuvo de todo perdido. Número 3 Gigi Nox El primo raro del queso. Para muchos fue una increíble sorpresa ver a este Weaver en la tercera generación porque obvio cuando lo vemos es innegable compararlo con el queso. De igual forma ciego, el Gigi Nox acecha sus presas dentro de las cuevas, contando con poderosas glándulas que producen un gas tóxico, es capaz de dejar fuera de combate a toda criatura que se encuentre en su territorio. Además, una de las cosas que más asco da es que durante el combate puede poner una especie de huevo que de ellas irán brotando pequeñas crías que no succionarán la vida. La lucha contra este Weaver es de verdad muy entretenida, aunque su aspecto puede ser similar al queso, sus dinámicas de lucha son muy diferentes. Aún así, considero que la principal razón por la que nunca regresó fue por eso mismo, su comparativa con el queso. Pues al parecer, el queso es mucho más popular en Japón que el Gigi Nox. Shen Gaoren El santo patrono de los martes de crustáceos. Introducido en Monster Hunter 2, el Shen Gaoren como otros Carapaceon carga con un cramio de monstruo en la espalda. Este en particular, el de un viejo Lao Shang Long. Lo que más destacan son sus larguísimas patas que le permiten erguirse a una altura increíble. También posee unas largas antenas y unas fuertes, pero pequeñas pinzas. El Shen Gaoren es bastante pacífico e inicialmente no se percatará de los cazadores mientras anda, pudiendo incluso pisarlos. Sin embargo, si los cazadores insisten lo suficiente, puede pararse y atacar utilizando sus enormes pinzas un par de veces. Por otra parte, atacará violentamente las estructuras que se interpongan en su camino, golpeándolas con sus pinzas o lanzando potentes bolas de ácido. Podría decirse que es la contraparte crustácea de Lao Shang Long, ambos con esta temática de medio Tower Defense. Aún así, al parecer no fue tan popular como la gran lagartija gigante, porque nunca más se volvió a verle. Había muchas esperanzas de verlo de nuevo en Rise o Sunbreak por el hecho de los frenesís, pero parece que no será el caso. Y solo seguirá siendo un recuerdo para la segunda generación. Por lo menos, por lo menos, a mí me parece un poco más dinámica la pelea contra el Shen Gaoren que contra su contraparte. Aunque sea solo un poco. Con el anuncio de espinas, quizás muchos nuevos cazadores estén interesados en saber cuáles han sido los Wybers de Frontier que han aparecido en la saga principal. Quizás su sorpresa es grande al saber que solo 3 han sido aquellos que han dado el salto a esta saga principal. Y uno de ellos es Hypnocatriz, un Wyber pájaro introducido solamente en Monster Hunter Freedom Unite. El Hypnocatriz utiliza movimientos elegantes y precisos para atacar, asestando potentes patadas con sus fuertes patas o dando picotazos. Además de esto, el Hypnocatriz es conocido por producir una fuerte sustancia somnífera que puede liberar en forma de gas o escupirlo como proyectil para dejar a sus enemigos a merced de sus ataques. Un Wyber que no tuvo la suerte de su hermanito el Abiasot, pues ha sido olvidado por Catcon. Aunque tuvo su relevancia en Monster Hunter Frontier teniendo su versión Zenith, nunca más volvimos a verlo en la saga principal. Aún así, quién sabe, tal vez con este remake de la jungla quizás podamos ver a esta Cocatriz. De nuevo, espléndida y poderosa. Y eso es todo por el video de hoy. Si te gustaría ver la segunda parte, deja tu like y suscríbete Cazador porque aún nos quedan unos cuantos Wybers que nunca más volvieron a la saga principal. También te invito a pasarte por Twitch, donde estaremos jugando Monster Hunter Sunbreak desde el día 1. Y así que ya te la sabes, yo soy Adrian y nos vemos en la próxima cacería. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!